Y hemos visto lo que dice su crush Atena Su paisano Robert Es por eso que hoy le toca a SIE KENSU Como ya te comenté en los videos de Robert y Atena Si no has visto los videos, te dejo el link en los comentarios KENSU habla con el regionalismo de Osaka Entonces aquí vas a aprender el rico Kansai-ben u Osaka-ben Es como que aquí en periódicas, ah tú hablas con la forma de hablar de los charapas O en México, ah tú hablas como chilango, ah tú hablas como yucateco Este japonés que maneja a Robert García y KENSU no es el japonés estándar Repito, es el japonés de esta zona de Japón Ya lo sé, ya lo sé, ya entendí el concepto Pero antes de empezar con el personaje quiero agradecer a los oficiadores de este video Que son los amigos de Mundo Reset Miren el diseño que tenemos hoy día, miren, miren, miren Ahí está Tanjiro con Nezuko con un diseño recontra peruano Ya saben que puedes encontrar diseños como este y más en su página web mundoreset.com También puedes visitarlos en sus tiendas, por supuesto que está en el emporio otaku de Arenales Está en el tercer piso Y no solo tienen polos, también tienen tazas, bloc de notas, tienen frazadas, tigres Tienen de todo, así con diseños únicos que te van a encantar Esto es incómodo Ahora sí, gentita, ¡empezamos! ¡Empezamos! Mada Mada Shugyoga Taranna Mada Mada Shugyoga Taranna Mada es todavía Mada Mada es un todavía reforzado O sea, sería, estás lejos ¿Qué más sigue en esta oración? Shugyoga Taranna Shugyo es entrenamiento, práctica, disciplina ¿Qué pasa con el Shugyoga Taranna? Es la forma de decir Tarinaina La forma en japonés normal sería Tarinaina En forma de Osaka sería Taranna Te falta Mada Mada Shugyoga Taranna Te hace falta más entrenamiento Mada Mada Todokahen Mada Mada Todokahen Ya vimos el significado de Mada todavía ¿Pero qué es ese Ya? Ese Ya es el equivalente al Da Que sirve en realidad para afirmar algo pero informal Y una vez más se utiliza en la forma de hablar de Osaka Mada Mada Todokahen ¿Qué significa Todokahen? Todokahen viene de Todokanai Todokanai es en japonés normal Todokahen en forma de Osaka Todavía no alcanzo Todavía no llego Mada Zenkai Yanai Mada Zenkai Yanai Todavía Zenkai Yanai Zenkai escrito así es Poder completo Zenkai Yanai No estar al poder completo Recuerda que el Nay es una negación Siempre te lo voy a repetir Mada Zenkai Yanai Todavía no estoy con el poder completo O sea, todavía no te estoy dando toda mi furia ¿Verdad? ¿Verdad? Shishou En esta frase dice Shishou Maestro una vez más No es Chicho Chicho es el que te vende tamales en la esquina Shishou Muri wa Karada ni Dokuya de Karada Cuerpo Muri imposible En que la expresión Muri wa Karada ni El Muri Sobreesforzarse Yendo a la connotación que les estoy explicando Karada ni Al cuerpo Dokuya de Es veneno Sobreesforzarse es malo para el cuerpo Me parece que está haciendo cachoso Si has visto estos comediantes de acá Ellos hablan en Osaka Ben Y usualmente cuando terminan una oración Terminan con YADE Sirve para afirmar Pero en informal YADE Yaba Tzuyu 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 Pero para no confundirte Únicamente te voy a dar la connotación negativa Y de acuerdo a este caso Y es que uno de los usos de la palabra YABAY Es cuando está frente a algo peligroso No tiene un equivalente al español Y usualmente lo van a traducir como que un UY Algo peligroso O algo riesgoso Por ejemplo que Un estudiante se acuerda justo De que tiene que presentar su tarea Y que la dejó en casa YABAAA YABAAA Si, o sea la palabra es YABAY Pero acortasla ahí Y ya se vuelve en YABAA YABAA UY Se me pasó la fuerza Chikara Fuerza HAITESHIMOTA HAIRU Entrar O sea, le entró demasiado la fuerza HAITESHIMOTA En japonés normal sería HAITESHIMATTA Pero en Osaka es HAITESHIMOTA Esto es algo que le dice Kenzo ABAO HONMONO NO CHUGOKU KENPO OCHIETARUWA HONMONO NO CHUGOKU KENPO OCHIETARUWA HONMONO VERDADERO FALSO ES NISEMONO CHUGOKU KENPO CHUGOKU ES CHINA KENPO ES ARTE MARCIAL ARTE MARCIAL CHINO OCHIETARUWA TE VOI ENSEÑAR En japonés normal es OCHIETE AGERU TE VOI ENSEÑAR EL VERDADERO ARTE MARCIAL CHINO ESTUDIA SONSO DESPACIO FRANCHUTE KYO WA KOREGURAI NI SHITOITARUWA En japonés estándar sería KYO WA KOREGURAI NI SHITE AGERU Por hoy te lo voy a dejar así Ahora finita quiero dejar por un momento Las palabras al lado Para explicarles un movimiento que tiene Kenzo Cuando Athena le confiesa de que se ha comido su minpao Como habrá podido ver Kenzo se resbala Y es que este es un recurso muy utilizado en la comedia japonesa No es algo normal dentro de nuestro entender De lo que es normal en Latinoamérica Se usa cuando algo rompe lo normal, lo esperado Como que es la representación física de la estabilidad Como es que se está aplicando aquí El personaje esperaba que Athena le dijera algo importante Pero no, le dice que se comió su minpao Entonces como que la expectativa de que Kenzo está así Athena le dice una cosa que no esperaba Plum, se cae, pierdes estabilidad Y es algo que yo hacía cuando regresé recién acá a Perú Y mucha gente no entendía por qué me caía Era el niño raro Vamos con los ataques Ryugaku, mandíbula de dragón Este es ahí con nota despedazar Ese ya ya les expliqué qué significa Mandíbula de dragón que despedaza Tiene otra versión que es Lo que cambia es la primera parte Shinryu, dios dragón O sea, super bala esférica del dios dragón Senkyu taiya Senkyu taiya No, senkyu no es gracia Senkyu taiya es una técnica del arte marcial chino Que implica que tú te apoyes en los brazos Y des una patada en el aire Ryusou gekiya Ryusou sería garra de dragón Y el geki es ataque Como en shingeki no gejin Ataque, garra de dragón Sí, o sea, sé que suenan más bonitos en japonés, ¿no? Pero ya sabes qué significan, pues Continuamos Naahona Esta también es una expresión muy de Osaka Que significa no puede ser Son naahona Pero ese lazo desaparece un poco al hablar y se transforma en naahona No lo puedo creer No te lo puedo creer Aquí viene una más bien típica, ¿ya? Naniyatene Naniyatene O ¿Qué haces? Este ¿Qué haces? En realidad lo usas más como una especie de llamada de atención En buen peruano sería ¿Qué haces? En mexicano y corréjame acá si estoy mal Pero sería ¿Qué chingaderas estás haciendo, wey? Esta creo que de todas es la más La más Osaka de todas Naniyatene Naniyatene Literalmente significa ¿Por qué? ¿Es eso cuando alguien dice algún chiste? Dice algo estúpido Y tú quieres hacerle notar de que, oye, estás hablando huevadas Naniyatene Donaiya Es igual al dooshita ¿Qué pasa? Abuna Abuna Viene de Abunai Qué peligroso Cuidado Me parece que Robert también dice lo mismo Entonces lo hacemos Lo hice Lo logré Kua Viene de Kowai Qué miedo Quizás esta palabra te suene porque es la misma que se utiliza antes de comer O sea, acá la connotación es como que el oponente te está dejando el campo abierto Como que te está regalando la oportunidad para que le ataques Me lo estás dando servido Que rico, viene de No es posible Ahora Me parece que esta es la forma cortada de No necesito, o sea, como que no necesito, no necesito usar mi poder para ganarte Con esto se define Con esto termina Venkyou shimassé Venkyou estudiar Shimassé vendría de shinazai Como que haz algo, no, haz el estudio Entonces acá sería estudia Vamos a terminar este video con el bocadillo preferido de Kenzu Y para esto, vámonos a otro sitio Y me acabo de conseguir el bocadillo perfecto de Kenzu El Mikuman Este es lo que se llama el Minpau Y hay de varios tipos Hay relleno dulce con frijol colado Hay relleno con chancho Y hay relleno de pizza Este de acá es el Mikuman Es el clásico del que tiene relleno de chancho Este bollo es un pan a vapor Y ahorita les voy a enseñar lo que viene adentro La verdad es que he tenido que masticar un montón para encontrar el centro Pero es así Y el que voy a comprar ahorita La verdad es que no me vacila tanto Hay unos que venden en el centro de Lima Que son más ricos Pero para darles el ejemplo Este es un Minpau Y pasa a veces que Kenzu come demasiado apurado y casi se atora Lo normal sería decir Pero él dice Y así gentita Ya terminamos con este video Espero que lo hayan disfrutado muchísimo Recuerda que nos ayuda muchísimo A que compartas este video Que dejes tu comentario Y si no estás suscrito Suscríbete al canal Y también quiero recordarte Que ahora tenemos una nueva sección Y son los en vivos De los días viernes A las 8 y media de la noche En caso de Ariel en vivo Te estaría avisando A través de la pestaña de comodidad Muchísimas gracias por tu sintonía Dime en los comentarios Quien quieres que sea el siguiente personaje Nos vemos en un próximo video Chao